Somos de Melasoba, llegamos en avión Jodisky y Sergay, nuestros nombres son Somos heterosexuales por opción Blonde, 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 blonde boys Guapos, apuestos, muy rubios y ricos Somos blonde, 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 blonde boys Recios muy fuertes, calientes Y también somos heterosexuales Nos gustan las mujeres Somos heterosexuales por opción Blonde, 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 blonde boys Somos huevos sovianos, con cuerpos de espartanos Y siempre nos confunden con Kiman Kiman Practicamos karate, nos gusta el combate Nos damos como caja en el ring Somos superflexibles y también muy sensibles Lloramos cuando vemos Rey León Y nos imitan todos al vernos bailar Y todos quieren tener nuestro look Y somos vatros, somos rudos, somos blonde, blonde boys Y seros nunca al caminar Y somos vatros, somos rubios, somos blonde, blonde boys Somos sensuales Yeah, yeah Irresistibles Irresistibles Yeah, yeah Baila esta canción De corazón Y que los pasos de los rotos ¡Suscríbete al canal!